A pesar de que las investigaciones no sustentan la creencia de que el TDAH es producto o consecuencia de la ingesta de azúcar o algunos tipos de alimentos, los testimonios de cientos de padres confirman que la modificación en la dieta de sus hijos ha resultado en cambios significativos. La nutricionista y dietista, la licenciada Dariana Soto Reyes, nos orienta sobre qué hacer y no hacer en términos de la alimentación de estos pacientes. ¡Gracias! No, 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 no. Hay que observar que el cambio hay un poco de cambio que es el que es. Y a lo mejor es que no se ve lo sucediendo. O a su vez. No se ve lo sucediendo. No se ve muy bien. Y no se ve cuando bastante bajemos. No se ve que no se ve. No se ve cuando se ve. No se ve cuando se ve la misma cosa. Que se ve cuando se ve cuando se ve cuando se ve. Janice Falcón, instructora de yoga certificada, nos orienta y nos enseña una serie de posturas y ejercicios psicofísicos que beneficiarán a los pacientes. Los niños se benefician grandemente de la práctica de las posturas de yoga porque estos son ejercicios psicofísicos. Las posturas de yoga requieren quietud del cuerpo. Por lo tanto concentración y coordinación de todo esto con la respiración. Así es que con la práctica regular van a lograr poco a poco esa conexión entre cuerpo, mente y espíritu. También el ambiente de la clase de yoga promueve la no competencia. Y entonces el niño no se siente intimidado por ese ambiente competitivo. Entonces muchos niños fluyen mejor en este tipo de actividad que en un deporte donde está la presión competitiva. Así es que esas son algunas de las razones por las cuales es tan efectivo para lograr ese control. La clase debe darse en un ambiente lo más posible libre de estímulos, de ruidos, de distracciones. Porque se distraen bien rápido. El grupo debe ser pequeño y las posturas de balance, por ejemplo, donde tengo que dejar el cuerpo quieto, enfocar la vista en un punto que si no, no me va a salir. Pues entonces promueven la concentración. Y esto ocurre de manera inconsciente. Porque el niño en una clase de yoga piensa que está jugando. Entonces si el maestro aprovecha esa oportunidad para promover dentro de la seriedad de la clase, que no se vuelva un juego y un desorden tampoco. Pero sí que el niño se pueda expresar con control. Y que el niño pueda disfrutar de jugar. Pero estamos verdaderamente haciendo las posturas. Haciendo un trabajo interno a nivel físico, a nivel mental, a nivel espiritual. Que está por detrás de todo eso. Y es lo que le va a brindar los beneficios. Estas clases tienen que fluir más bien de acuerdo a lo que el niño nos puede dar. En cuanto a atención. Así es que sería de parte importante, de parte del maestro, tener unas expectativas realistas. Porque estos no son niños que nos aguantan una hora necesariamente. Es un logro tenerlos media hora. Y como entonces yo voy, yo me doy cuenta de que el niño está listo para moverse un paso más allá. Cuando le enseño otros elementos, otras posturas. O sea que ir de lo más sencillo a entonces de acuerdo al progreso, de acuerdo al potencial individual de cada niño. El diseño de la clase pues debe estar dirigido a esas necesidades particulares. Más videos en Sistema TV punto com.